¡Añadé! ¡Azado! ¡Añadé! Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es mi multicia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios peruces al corazón Por el daño causado y tremando Románticamente Y llegué con el cacique Y llegué con el cacique